Buenos días, aquí estamos con Ernesto Leira, joven, que de pronto la vida se hizo cambiar, las opciones de la droga, un joven muy apuesto, pues tiene a sus padres vivos, personas de trabajo, personas que salen adelante y que pues de pronto no tenemos los recursos para apoyarlo bastante en la cuestión de la drogadicción, pero pues se hace lo posible, lo mandamos para un centro de rehabilitación muy fuerte en el sentido de enseñanza para darle esa drogadicción, ¿no? Él está aquí, lleva aproximadamente cinco meses rehabilitando su vida, rehabilitando todos los años perdidos en la calle por culpa de las drogas. Entonces, aquí lo pueden ver, se llama Ernesto Leira, en este momentico, ya hoy 7 de septiembre, está haciéndole logros a la vida, está tratando a sobresalir y poder ser una persona de bien. Señor Luis Ernesto, ¿qué hay mucha lucha con esa drogadicción? Voluntad, ¿no? Voluntad. ¿Cuál fue el motivo de la decisión suya de dejar las drogas? ¿Cuál fue el motivo que que lo llevó a luchar contra ese enemigo oculto que son las drogas? ¿Cuál es el motivo suyo? ¿Por qué fue el motivo? ¿Por qué quiere cambiar su vida? ¿Cuál es el origen de esa vida tan fuerte, tan dura, que se lleva en la drogadicción? ¿Qué lo hace recapacitar y darse cuenta de que realmente usted a los 31 años ya decidió cambiar su vida y pues tiene la poca ayuda de su hermano y su padre? Entonces, pero pues ahí, ahí está superándose. ¿Qué dice usted? ¿Qué le manda a decir a la juventud colombiana sobre lo que sucede con esa droga? ¿Cuáles son los síntomas que no lo dejan a las personas que viven en las drogas a dejar eso? Proponerse a hacer sociales, ¿no? Tener una motivación de seguir adelante, así, ya. Y, pero, ¿cuál es su propósito ahora ya que su vida está cambiando? Propósito, volver a trabajar. ¿Qué más? ¿Qué le manda a decir a la juventud colombiana que en este momentico están poseídas por ese demonio, por, ¿cómo le puedes llamar a eso? Por, sí, por, por esa maldad. Nada, o sea, me repetí y dije, para siempre y para adelante. Nada. Y, ¿cómo, cómo, cómo, cómo hace usted, cómo, cómo era él cuando recién se fue para ese centro que es un centro fuerte, duro, pero, pues, a pesar de que lo tratan duro, lo hicieron a recapacitar bastante, ¿cómo le pareció ese centro allá? Nada, que le pegan a uno y todo, pero bien. ¿Pero bien de qué, qué, qué fuerte? Recapacitar, arrepentirse y ya. Pero, entonces, usted... el proceso de descontaminación de su... de... de la adición... qué, 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 qué procede... cómo está procediendo, cómo hace usted para ganarle a esos espíritus de la maldad, que no lo dejan dormir, que lo... hacen que a toda hora esté mojando, bañando la cabeza. ¿Usted por qué hace eso? Cuéntelo. Verdaderamente me di cuenta de que ser sano es bacano y que uno no ve... gastar la vida en la droga y ya. Ya, ya. Y... los troquesos, me imagino que... ¿cómo se vive en la calle? ¿cómo se vive en la calle? Pues si a uno le gusta bien, si no, uno recapacita mal. Uno siempre es interesado y... siempre vive atrás de la droga y... un poco no tomo lo que le pasa, pero... no tiene que recapacitar, ya. Y... 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 cuando le da hambre... o no le da hambre con la droga. Claro. Comer. Lo que sea. Pues yo nunca recogí basura, pero... porque regalan comida a uno. ¿ya? Ya. Se regalan... los... los... ¿quién le regala la comida? Los amigos, personas... Amigos y el restaurante, por ahí, ¿quién le regala la comida? Los sobrados también. ¿Los sobrados? ¿Se comen sobrados? Sí. Y... 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 bueno, y... y... y donde dormía... ¿cómo era... ¿cómo era bucambuche? Tenía ventilador... o qué... oía... ¿cómo era la forma de vivir ahí? Un pedacito de casa ahí. ¿Y quién le dio esa vivienda ahí... y vivir en el escambuche? No, amigo. Que también le sale la droga. Nooo... Nooo... un cosero. No me dejaron porque yo lo he revisado. Ya, lo armé bacano, hay una repisa que es bacana y todo. ¿Y qué le manda decir usted a... a su hermano que se preocupa tanto por usted? Que ha brindado ayuda... para... para que recapacitées y salir adelante. ¿Qué le mandas a decir a él? ¡Venga la repisa! ¿Qué más? Pírate, todo bien, niño. No voy a perder la plaza. Ya. ¿Qué más le dice a su hermanito? Que yo sé que en estos momentos... él está un poco disgustado porque... usted se voló del centro de la habilitación. Pues de que está bien, está tratando a... a cambiar su vida y... y vive al lado de... pues del viejo de su papá. que es que le da la mano. Y... y está tratando. Esa lucha es grande. ¿Usted qué le manda a decir a su hermano? Quiero mucho y que comprense... que cada cual tiene un espacio. Hay que ser comprensivo y... y no ignorante. Ya. Ignorante a la madre. ¿A usted maneja? ¿A usted qué clase de vehículos maneja? De todo. ¿De todo? ¿Usted maneja tratomula? Claro. ¿Y usted quisiera... demostrarle a... a... a la gente que realmente usted quiere... ser un hombre de bien? Y... ¿Se siente capaz a manejar ahora? Ustedes llevan muchos años... sin manejar una tratomula. Porque yo sé que usted maneja tratomula. ¿Se siente capaz a manejar esta mula cargada con... 33 toneladas encima? ¿Cómo le parece a usted esta vía de agua dulce? Este... Esta vía. ¿Cómo le parece a usted para el gremio transportador? Sí. Es muy mala la cuestión de alumbrado. Esta vía tiene de huecos, pero... en la lucha. En la lucha. En la lucha. Ahí como pueden estar viendo ustedes... es un joven... Este video lo hago para que... para que los colombianos... vean al joven Ernesto Leida... el cambio... de salir de las drogas... después de estar en los cambuches... 10 años... ahora piensa cambiar su vida. Piensa... volverse una persona de bien. Entonces aquí lo tenemos a él. Aquí le vamos a dar un pequeño... ensayo... para que los jóvenes... que están en la droga... y que... sus padres o transportadores... ayúden... ayúden ustedes... y... y demuestren a los padres que ustedes son capaces... a salir de las drogas. Aquí le vamos a dar un... un pichoncito... para que si no se le ha olvidado... manejar un carro cargado... ¿no? Entonces aquí vamos a parar... y vamos a darle ese... a Torino... ese ánimo... aquí a... 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 a nuestro... a nuestro... a nuestro... a nuestro... a nuestro... que todo el gremio camionero... lo conoce a él... vamos a... a que él... todo sea... a manejar este vehículo... a ver... si se siente capaz... estamos acá en Aguadulce... en las selvas colombianas... estamos en puras selvas... para mis queridos seguidores... yo me siento muy contento... de ver el cambio a mi hijo... pues ojalá... esa maldad... porque a ellos... lo sigue la maldad... se le quite... de ahí... pueda ser una persona de bien... aquí después de 10 años... si manejar una trastomula... va a proceder a... a proceder a manejar... este vehículo grande... este vehículo grande... y después de esto le irá... no... y después de esto le irá... ya... bueno... pues aquí pues... me he hecho la bendición... pues... 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 no es como el irá hacer... pero... pues lo arrancó bien... vamos a ver... vamos a ver... después de 10 años... si manejar una trastomula... la superación de un joven... un gran elemento... a los padres... que me están viendo por acá... a los hijos de transportadores... que tienen sucio de las drogas... mirenle... a ver... búsquenle... búsquenle a ver... cómo va a ser para ayudarlo... pues ahí yo le estoy llenando... el apoyo... la ayuda a mi hijo... después de 10 años... si manejaron una trastomula... ahí... yo se la suelto... porque sé que... no la dejé caer... tantas revoluciones... no es Javier, no... lo pueden ver ustedes... señores transportadores... compañeros... los amigos míos... de... camioneros... que... yo sé que muchos... han visto a mi hijo... en el muelle... abriendo contenedores... les agradezco... por brindarle a mi hijo... la comidita... que yo sé que... más de uno de ustedes... me le daban comida... a este muchacho... a este joven... a Luis Ernesto Leira... este momentico... demostrándole aquí... a su papá que... se siente capaz... a... a volver a la vida... normal... usted qué dice... le hable... comente... se va a tragar la boca... qué le pasó... se le va a tragar la boca... no lo va a alcanzar tanto... no lo haces bien... no lo haces bien... no... cámbialo ya... pues claro... que pues el tiempo... tanto tiempo... y manejar pues... de lógica... se le... pues no se le ha olvidado manejar... no... pero pues... aquí ando uno... pero yo no sé qué le pasa al señor... usted se está tragando la boca... qué le pasa a Luis Ernesto... ay... ah... la fiebre... la fiebre... jajaja... aquí el hermano... que usted está de poquito... ya... ya está manejando... su mula para carretera... porque usted es un motorista... de verdad... usted es un hijo de... transportadores... así como lo pueden ver... en ese momentito... vamos... rumbo a Buenaventura... bueno señores... desde acá... Buenaventura... le agradezco... a todo... mi gremio... transportador... a todos... aquellos... motoristas... que... han visto a mi hijo... en... en sociedad portuaria... abriendo contenedor... el... lavando mulas... y yo me lo bendiga a todos... y... que yo me lo socorra... a toda hora... porque... todos tenemos hijos... un placer de incumplirlo... pues no estamos... en una autopista... bueno señores... bueno señores... desde acá... en la aventura... el reportero... hoy yo... demostrando... la superación... de mi hijo... Luis Ernesto Leira... de las drogas... bye bye... que Dios me los bendiga a todos... un saludo para todos... un saludo para todos... de la mujer... no one b murmuración... que Dios me los bendiga a todos...